de la Sociedad Mexicana de Materiales. Les damos la bienvenida a este evento, el cual es parte de nuestro ciclo de seminarios virtuales sobre lo último en materiales. Le agradecemos al doctor Juan Carlos Alonso Huitrón, quien es investigador titular C del Instituto de Investigaciones en Materiales, quien será nuestro ponente el día de hoy. El doctor Juan Carlos cursó estudios de licenciatura, maestría y doctorado en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, obteniendo la maestría por examen de conocimientos generales. Hizo una estancia postdoctoral en el Instituto Tecnológico de Tokio, Japón. Es investigador en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Ha publicado más de 100 artículos en revistas indizadas. Ha dirigido 19 tesis de la licenciatura, 10 de maestría y 7 de doctorado. Ha impartido más de 70 cursos en la licenciatura en física de la Facultad de Ciencias y 12 cursos en la maestría de ciencia e ingeniería de materiales de la UNAM. El día de hoy vamos a darle la bienvenida al doctor Juan Carlos Alonso Huitrón, quien impartirá el seminario titulado Dispositivos Electroluminiscentes en Película Delgada Operados con Corriente Alterna. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar. El título ya lo dio Ulises. Bueno, en la actualidad pasamos cada vez más tiempo ahorita con la pandemia, frente a una pantalla, ya sea de televisión, de una laptop, en una conferencia, en reuniones, clases en línea, jugando, chateando, etcétera. Y bueno, pues debido a esta gran demanda de monitores y pantallas, pues cada vez más planas, ¿no? Ligeras, que usan computadoras, laptops, tablas, teléfonos celulares, etcétera, cámaras de seguridad, equipo médico, relojes, etcétera. Bueno, las pantallas han sido posibles gracias al descubrimiento del fenómeno de la fosforescencia y la fluorescencia, que fue más o menos en 1866, 1867. Se descubrió que algunos materiales, como el sulfuro de zinc, al exponerlos a la luz del sol, emitían luz en verde azul, azulosa. Y algunos materiales, incluso, bueno, la fosforescencia es que algunos materiales, después de iluminarlos, permanecían emitiendo luz. Otros materiales, al dejar de iluminarlos, dejaban de emitirlos. Eso se llama materiales fluorescentes y fosforescentes son aquellos que siguen emitiendo después de un cierto tiempo. Bueno, el fenómeno de fotoluminización experimentalmente, entonces, se observa cuando se ilumina un material que tiene esa propiedad con luz de alta energía, luz ultravioleta, y se observa que emite luz visible. Según la mecánica cuántica, pues la fotoluminización se debe a que cuando iluminamos con luz de alta energía un material, hay transiciones de electrones desde niveles en el estado base a niveles excitados, y después de un cierto tiempo, decaen esos electrones emitiendo fotones. Bueno, se descubrió también que al impurificar este material, el sulfuro de 5, de 5 elementos activadores, se podía cambiar el color de la emisión. Aquí, por ejemplo, bueno, se ve que si se excita con, se debe de excitar con una longitud de onda menor que 400 nanómetros, y la longitud de onda de emisión, pues es en el visible, que es en la región de 400 a 700 nanómetros. En términos de energía de los fotones, pues hay que excitar con fotones de energía mayor que 3.1 electronvolts, y bueno, se emiten fotones con energía menor que la energía de excitación. En 1858 se descubrió la catodoluminiscencia, se descubrió que al activar un tubo de rayos catódicos, poner un cátodo y un ánodo, un alto voltaje, y reducir la presión. Estaban estudiando descargas eléctricas en vacío. Al reducir ya demasiado la presión, tener alto vacío y aplicar voltajes muy altos, lo que se observó es que la pantalla, aquí el lado opuesto del cátodo, el vidrio, emitía algo de luz, que era un poco tenue. Se observó que, bueno, al recubrir este lado del tubo de vidrio con un material fotonuminiscente, fotonuminiscente, pues se emitía una luz más intensa. Entonces, este fenómeno se llama el fenómeno de catodoluminiscencia. Consiste entonces en hacer incidir electrones de muy alta energía, con energías del orden de 15 a 20 mil electronvolts, y pues se emite luz visible. Bueno, a partir de esta observación, va, del fenómeno de catodoluminiscencia, se empezaron a inventar los tubos de rayos catódicos. William Krups observó que esos rayos catódicos se podían desviar, ¿sí?, al aplicar un campo magnético. Entonces, no se sabía, ¿no?, que eran esos rayos catódicos, no sabía que eran electrones. Entonces, aquí se observó que debían tener carga esos rayos catódicos, porque eran desviados con un campo magnético. Y Arthur Schuster observó que aplicar también un campo eléctrico se podía desviar los rayos catódicos, las rayos catódicos. Bueno, pues en 1897, de hecho, ese tubo de rayos catódicos llevó al descubrimiento del electrón. J.J. Thomson puso campos eléctricos y magnéticos cruzados, pudo medir la velocidad de los rayos catódicos, de las partículas que eran emitidas a partir del cátodo, y a partir de eso midió la relación carga-masa del electrón. Y, bueno, vio que la carga era una carga cuantizada y que la masa de estas partículas era mucho menor que la masa del átomo más pequeño, que era la de la hidrógencia. Bueno, estos tubos de rayos catódicos, para poder hacer los experimentos, poder todos los campos magnéticos, eléctricos, pues tenían que tener una longitud más o menos grande, de 50 centímetros. Entonces, para poder observar que llegaran los rayos catódicos a la pantalla luminiscente ya recubierta con un material fosforescente o fluorescente, el camino libre medio de los electrones o de los rayos catódicos tendría que ser mayor que la distancia entre el cátodo y la pantalla. Y, bueno, sabemos que el camino libre medio va como el inverso de la presión, por eso era necesario reducir las presiones a lo más baja posibles. Y, bueno, las presiones bajas también evitan que se oxide el cátodo, el material del cátodo y el material fluorescente. Bueno, digo, aquí los voltajes son extremadamente altos. Bueno, a partir de los rayos catódicos se inventó el osciloscopio, para ver señales eléctricas, alternas o directas. Se inventó también la televisión en blanco y negro, los primeros monitores para pantallas monocromáticas. Después se inventaron las pantallas y monitores a color. En este caso, bueno, ya para las pantallas a color, habría que poner tres cañones de electrones y una mascarilla para que las de electrones incidieran en los distintos colores y reprodujeran la señal transmitida. Bueno, los fósforos que se usaron para hacer pantallas de rayos catódicos en blanco y negro y monitores monocromáticos son esos materiales basados en silicatos de zinc con impurezas como manganeso, cobre, para producir pantallas en blanco y negro, televisoras en blanco y negro. Usaban muchos, usaba este fósforo, fósforo, que es sulfuro de zinc con plata y sulfuro de zinc con cadmio y plata. Y pues varios compuestos de sulfuro de zinc y sulfuro de cadmio se metían en el azul, en el amarillo, en el naranja, unos compuestos con plomo. Las capas que se usaban en estas pantallas eran relativamente gruesas, del orden de 60 micrómetros. Para hacer pantallas de color, pues se empezaron a hacer otros fósforos, como oxisulfuro de itio con europio, sulfuro de fierro combinado, o sea, varios compuestos que emitían en el rojo, en el verde, en el azul. Y bueno, por el fenómeno de catoluminiscencia, estos fósforos emitían en las distintas bandas, en el azul, en el verde y en el rojo. Entonces, se podría reproducir los distintos colores de una imagen. Bueno, las características y riesgos de esas pantallas son las siguientes. Muy voluminosas y pesadas, el ancho del gabinete era de 40, 60 centímetros porque tenía que incluir el armazón. Tendría que incluir al tubo, al cuello incluso, del tubo de rayos catódicos. Tiene un alto consumo de energía. Había el riesgo de implosión porque se podía romper, era muy frágil, aquí era muy delgado el tubo final donde está el cátodo. Había generación de pequeñas dosis de rayos X porque en el proceso de catoduminiscencia hay frenado de los electrones y se producen rayos X. De hecho, es una manera, los tubos de rayos X producen rayos X haciendo incidir electrones de alta energía en un metal. Y bueno, toxicidad de los alimentos, por lo que digo, se usaba mucho el cadmio y el plomo también. Le ponían plomo al vidrio con el que hacían la pantalla para evitar que salieran también los rayos X. Bueno, debido a que eran muy voluminosos, tenían esos riesgos, empezaron a inventarse pantallas más planas donde se puso el tubo de rayos catódicos, el cátodo, en vez de ponerlo atrás, se ponía a un lado o abajo y se desviaba hacia la pantalla. Entonces, aquí están unas imágenes de las pantallas que se hicieron de tubos de rayos catódicos relativamente planas. Pero bueno, entonces había el interés, ¿no? Surgió el interés de hacer pantallas más planas, ¿no? Todavía. En 1935, George Strauss observó que al aplicarle un campo eléctrico a cristales de sulfuro de zinc con cobre, había emisión también de luz. Lo que hizo fue, en una, ensanguichar en dos micas, ¿verdad? O sea, cristales de sulfuro de zinc con cobre en aceite de resino, aplicó un voltaje y vio que emitía una luz verde azulosa aplicando un campo magnético alterno. Posteriormente, sustituyó el aceite de resino y las placas de mica por un aglutinante de polímero y puso unos electrones. Yo observó el mismo efecto, pero tenía que aplicar campos muy, muy, muy intensos. Y en 1953, Halzer y Kohler descubrieron que al ensanguichar capas de, por ejemplo, de sulfuro de zinc con manganeso entre dos electrodos metálicos, uno de ellos transparente y aplicar un voltaje alterno. Había emisión de luz, en ese caso yo uso películas más delgadas que todavía son relativamente gruesas de 5 a 10 micras. Aplicó un voltaje alterno y observó que aquí, por ejemplo, se observa la señal del voltaje aplicado como una señal cosenoidal o sinusoidal y veía que para ciertas polaridades, para una polaridad, había más emisión de luces del espectro de emisión. Había pulsos de emisión de luz y los pulsos de emisión de luz con la polaridad inversa era más tenue. Igual se metían pulsos cuadrados, rectangulares, y se observaba la emisión. La emisión era en 590 nanómetros del sulfuro de zinc con manganeso y tenía que aplicar campos eléctricos. Se pueden medir los campos eléctricos con el voltaje RMS y el espesor de la película. Se aplicaba a campos eléctricos mayores que campos de 5 por 10 a las 5 volts sobre centímetros. Había ruptura dieléctrica del material y dejaba de emitir. Entonces, posteriormente, se le ocurrieron a Ruth y Kennedy ensangüichar la capa de sulfuro de zinc con manganeso entre dos capas aislantes para no dejar que la corriente subiera y destruyera, hubiera rompimiento dieléctrico del sulfuro de zinc con manganeso. Se hicieron varias caracterizaciones de este material que ha sido una caracterización más completa y se observó que la eficiencia de estas estructuras electroluyentes en película delgada era de 5 lumens por watt. Entonces, a partir de entonces creció mucho el interés. Uno se interesó en las compañías que estaban fabricando televisores de tubos de rayos católicos que empezaron a desarrollar este tipo de estructuras para tratar de fabricar pantallas planas. Entonces, en paralelo con esos descubrimientos, pues ustedes saben que se desarrollan los circuitos integrados. Se inventó el MOSFET, el transistor de efecto campo tipo metalóxido semiconductor y los transitores de película delgada con silicio amorfo. Eso hizo posible entonces empezar a hacer pantallas con paneles activados con circuitos integrados. Aquí, por ejemplo, se ven algunas pantallas que se hicieron en 1960 que se conectaban a la línea eléctrica. Dos chargers en 1966 le pusieron un tablero con indicadores electrónicentes. Empezaron a hacer pantallas de siete segmentos. La compañía Sigma Tron Corporation. Pero bueno, en aquel entonces eran los métodos para fabricar estas pantallas. como eran diferentes a los métodos para fabricar las pantallas de tubos de rayos catódicos que eran relativamente caras. Y bueno, siguieron fabricando pantallas con tubos de rayos catódicos. Pero bueno, hubo algunas compañías como Shark Corporation que empezaron, que fabricaron, por ejemplo, un televisor monocromático con un espesor de tres centímetros que bueno, dio un auge muy grande al desarrollo de pantallas electrolumniscentes. Una imagen de algunas pantallas que produjo Planar System Corporation otra compañía en distintos tamaños. Entonces se observa aquí la resolución no era muy buena todavía porque todavía no se producían materiales con emisiones en el rojo, en el azul, en otros colores, en el verde, que tuvieran una buena eficiencia. Bueno, entonces empezaron a, debido a eso, tratando de aumentar la eficiencia, el rendimiento de color, la calidad, la resolución, empezaron a hacer distintos tipos de estructuras electrolumniscentes como esta, ¿no?, que son estructuras tipo MISIN, con un fósforo que emitían el blanco en una matriz activa y le ponían filtros de color. Entonces aquí la luz blanca al pasar por los filtros emitía salía por los filtros los de los distintos colores. Otra aproximación que se usó fue hacer fósforos de distintos colores, ¿sí?, ya emitiendo en el rojo, en el verde, en el azul, ¿sí?, y activarlos con matrices pasivas o matrices activas. Y otras estructuras fueron apilar distintas estructuras, unas con fósforos azules y otras con fósforos en amarillo, en verde, para producir los distintos colores y producir también el color blanco. Aquí vienen los materiales que más se usaron en aquel entonces. Es un artículo de revisión para producir estructuras electrolumniscentes, principalmente el sulfuro asínco en manganeso, pues fue el más, este, el de mayor eficiencia y mayor luminancia. Y los otros fósforos que emitían en el rojo, como puede verse aquí, la luminancia y la eficiencia era muy baja. Los fósforos que emitían en el verde, como el sulfuro sin conterbio, sulfuro de carcio con serio, etcétera, una serie de impurezas que se empezaron a estudiar. Ya también unas eficiencias un poco más, más grandes y luminancias también un poco más grandes. Después empezaron a desarrollar fósforos con emisión en el azul y en el verde. Para la emisión de una estructura del columniscente, pues no solo importan las características del material fosforescente o fluorescente, sino también las características de los materiales aislantes. Aquí se muestra, por ejemplo, las constantes dieléctricas de distintos materiales que se usaron, usaron a usar para hacer estructuras eléctricas del columniscente tipo MISIN. Y como se observa, como vamos a ver más adelante, para aumentar la emisión de las estructuras eléctricas del columniscente tipo MISIN, es deseable aumentar la constante dieléctica de los aislantes para aumentar el campo eléctrico en el fósforo. Desafortunadamente, los campos de ruptura dieléctica de los materiales aislantes es menor entre mayores su constante dieléctrica. O sea, es un compartimento opuesto. Luego hay materiales que, aunque tienen una constante dieléctrica muy grande a la hora que se rompen, es una ruptura catastrófica que hace que se destruya completamente el dispositivo eléctrico del columniscente. Hay otros materiales que tienen constatio eléctrica no tan alta pero que la ruptura es una ruptura que se llama de autocurado o de self-healing que consiste en que la ruptura es localizada y se aislan las rupturas. Hay como que hilos de rupturas que se aislan y evita que la ruptura sea catastrófica. Bueno, la mayoría de técnicas que se usaron para fabricar estas estructuras del columniscente eran las técnicas que se usaban para fabricar materiales semiconductores de muy alta calidad que son técnicas como molecular bin epitaxi, atomic leging reposition, electron beam evaporation, thermal evaporation que son sistemas que usan ultra alto vacío y sistemas de análisis ahí in situ para ir creciendo las capas, ir acomodando, casi ir creciendo monocapa por monocapa porque se llama atomic layer layer deposition, átomo por átomo. Bueno, sin embargo, entonces puso interés en aplicar otras técnicas más económicas para producir estructuras electroniscentes. Bueno, aquí, entonces, voy a continuar con la investigación que hemos hecho en el Instituto de Investigaciones en Materiales sobre estructuras electroniscentes tipo MISIN operadas con corriente alterna en el grupo de materiales y dispositivos en película delgada. Entonces, una estructura que fabricamos en 1995 fue una estructura MISIN ensanguichando sulfuro de zinc con manganeso una capa de 300 nanómetros entre capas de óxido de silicio de un espesor de 60 nanómetros fabricadas por depósito de abogues asistido por plasma y la capa de sulfuro de zinc con manganeso fue depositada por rocío pirolítico. aquí se ve el espectro en la figura del artículo del espectro de emisión del sulfuro de zinc que emite en el amarillo y naranja la estructura fue activada a 10 kHz un voltaje de umbral que observamos de 30 volts relativamente bajo y un voltaje de saturación de 56 volts la eficiencia fue relativamente alta 1.8 kilómetros por watt y bueno esto nos estimuló para también internacional para estudiar este tipo de estructuras usando óxido de silicio y capas muy delgadas sin embargo aquí todavía usamos óxido de silicio depositado por la técnica de Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition que utiliza vacío utiliza sistemas de vacío entonces es relativamente cara aunque no tan cara con los sistemas de Atomic Layer Deposition posteriormente ya en 2013 fabricamos una estructura eléctrica igual usando sulfuro de zinc con manganeso y óxido de aluminio como material aislante pero en este caso ya todas las capas las depositamos incluyendo el contacto conductor transparente las depositamos por rocío pirolítico ultrasonico aquí se muestra por ejemplo el espectro de fotoluminiscencia en los puntos negros y el espectro de electroluminiscencia a un cierto voltaje y lo que se observa es que el espectro de fotoluminiscencia coincide con el espectro de electroluminiscencia y bueno también lo que observamos como es típico en estas estructuras que al aumentar el voltaje aplicado la estructura la emisión aumenta aumentando en función del voltaje y bueno observamos este tipo de comportamiento que es también típico de las estructuras de los efectos de los efectos de los efectos y el voltaje de saturación fue de 42 volts posteriormente vamos a explicar bueno por qué pudimos aumentar o disminuir perdón el voltaje de umbral y el voltaje de saturación de esta estructura comparada con la estructura hecha con óxido de silicio con material aislante aquí se muestran las fotografías del sistema de rocío pirolítico ultrasonico como se ve es un sistema el depósito se hace a presión atmosférica ¿sí? y este es un sistema hecho en casa en este caso perdón quiero dejarlo es un sistema hecho en casa y bueno el nebulizador de hecho es un nebulizador también comercial que se usa para asmáticos para personas asmáticas este lo desarrollamos en el laboratorio del instituto en los talleres utilizamos el tubo de vidrio fabricado en los talleres del instituto es una fotografía de una estructura electrouniciente como se observa es relativamente transparente esta estructura y bueno muchas compañías empezaron también a fabricar estructuras electrounicientes transparentes apostadas por atomic layer de posición es un trabajo ya más reciente en donde hemos fabricado que todavía no publicamos hemos fabricado estructuras electrounicientes con óxido de circonio ¿sí? con material aislante y sulfuro de zinc con europio que es un material fosforescente que tiene emisión en el azul o sea si lo activamos con luz ultravioleta emite en el azul pero algo que observamos que es muy interesante que es lo que vamos a reportar que la emisión electrouniciente es en el blanco estos son los espectros de electrounicencia en función de los voltajes los voltajes de operación son 56 70 77 volts como se puede observar aquí la emisión es una fotografía de la de la estructura emitiendo es muy blanca y aquí se muestra la el el espectro de color las coordenadas ¿sí? de la estructura como se observa está muy cerca del del blanco el iluminante que es el blanco de referencia ¿no? que se utiliza para ver la las características de emisión de las pantallas ¿no? los distintos fósforos también hemos encontrado que estructuras electrounicentes producidas con sulfuro de zinc purificadas con terbio emiten también en el azul ahí el proceso de emisión es diferente al proceso de emisión de sulfuro de zinc con europio pero la emisión electrounicente es en el verde todo lo que estamos viendo aquí es que es una evidencia de que el proceso de fotoluminiscencia es distinto al proceso de electrounicencia es muy importante porque a veces uno para fabricar una estructura electrounicente de un cierto color uno primero estudia los materiales fluorescentes y ve el color de la emisión para ya aplicarlo en la fabricación de la estructura entonces aquí está resultando que que cambia el color de emisión al incorporar un material fluorescente en una estructura electrounicente ahora esto puede ser una ventaja por ejemplo producir una estructura electrounicente que emite en el blanco y que tiene muchas aplicaciones como luz de fondo en pantallas no solo de electrounicente sino también de cristal líquido etcétera que es otra historia usando un solo una sola impureza porque como vimos anteriormente para producir fósforos con emisión en el blanco generalmente sean compuestos binarios ternarios o varias capas y con distintos impurificantes que eso es más complicado para controlar los colores de emisión y la intensidad de la emisión de cada color bueno para entender quiero ver un poquito la por qué cambia o por qué la emisión las características de emisión de las estructuras electrounicentes voy un poco un poco de la física de las estructuras para eso bueno pues aquí puse la estructura MISIN ¿sí? el metal aislante se encuentra aquí está la estructura está el contacto con la estructura transparente que es el hito el aislante que está ahí después del contacto con tono transparente el fósforo en este caso por ejemplo puede ser sulfuro 5 manganeso el aislante superior y el contacto de aluminio entonces aquí al aplicar un voltaje ya sea de voltaje alterno cuadrado o sinusoidal pues hay emisión de luz acá sale por el contacto con tono transparente entonces a ver ¿cómo funciona la estructura de clonominciente? al aplicar un voltaje entonces entre el contacto conductor transparente y el otro electrodo de aluminio un voltaje anterno por ejemplo cuando la polaridad en este extremo de la estructura es negativa y la polaridad en el extremo opuesto es positiva que es en el medio ciclo del voltaje aplicado hay un voltaje entre las capas ¿sí? tanto de los aislantes como del fósforo ese voltaje pues es igual a la caída de voltaje a través de este aislante del primer aislante del lado izquierdo por el espesor que es el campo eléctrico en el aislante por el espesor del aislante más el campo eléctrico en el fósforo por el espesor del fósforo más el campo eléctrico en el aislante por el espesor del aislante debido a las ecuaciones de Maxwell se puede demostrar que el vector D que es el campo eléctrico en el aislante por la constante eléctrica en la interfaz es igual a la constante eléctrica del fósforo por el campo eléctrico del fósforo entonces dada esta relación podemos despejar el campo eléctrico a través del fósforo y resulta que el campo eléctrico entonces es proporcional al voltaje aplicado obviamente la constante proporcional es la constante eléctrica del aislante entre este producto que tiene que ver con los productos cruzados de la constante eléctrica del aislante por el espesor del fósforo y la constante eléctrica del fósforo por el espesor del aislante entonces debido a esto se dan cuenta es conveniente usar aislantes con constante eléctrica alta y con el menor espesor posible porque como los espesores van en el denominador al reducir el espesor para un mismo voltaje aplicado aumenta el campo eléctrico que está sintiendo el fósforo las limitaciones como ya mencioné cuando vi la tabla de los aislantes que se han usado para fabricar estructuras eléctricos es que es deseable usar un fósforo con un aislante con constante eléctrica alta pero los aislantes con constante eléctrica alta tienen un voltaje de ruptura bajo y bueno también un aislante muy delgado un fósforo también muy delgado pues empieza a tener más defectos que son caminos como túneles que hay entre un extremo y otro de las capas por donde a la hora de que se deposite el aluminio hay caminos o cuando se aplica el voltaje los electrones pueden meterse por ahí y haber conducción eléctrica y ponerse en corto el dispositivo bueno con base en esto nosotros por ejemplo podemos explicar las diferencias entre los voltajes umprales de operación de las estructuras hechas con sulfuro de zinc con manganeso y óxido de silicio donde en este caso por ejemplo las estructuras que se hicieron con óxido de silicio la capa de sulfuro de zinc fue de 300 nanómetros y la capa de óxido de silicio fue muy delgada en este caso pudimos hacerla muy delgada por el éxido de silicio tiene una constante eléctrica relativamente baja pero tiene campos de ruptura muy 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 grandes entonces es un material de hecho de los materiales aislantes de mejor calidad entonces sin embargo bueno el voltaje de umbral fue de 30 volts porque para este para este voltaje el campo eléctrico es de 0.55 megavoltz por centímetro bueno no es muy intenso mientras en la capa la estructura MISIN hecha con una capa más delgada de 150 nanómetros una capa más gruesa de óxido de aluminio la tenemos que hacer más gruesa porque la constante de eléctrica es más grande y por lo tanto el campo de ruptura es menor sin embargo logramos debido a la constante de eléctrica del óxido de aluminio que es más del doble de la constante eléctrica del óxido de silicio pudimos reducir el voltaje umbral y también los voltajes de saturación que son ya los voltajes de operación esta estructura pues ya puede operar muy bien y se puede ver a simple luz del día con 42 volts MR ese aplicados bueno un poco de la de circuitos eléctricos el circuito equivalente de una estructura missing para voltajes menores que el voltaje umbral pues es este por ejemplo los acapas aislantes que aquí la ponemos las juntamos tiene una capacitancia es como un circuito RC en paralelo porque en realidad ningún aislante es completamente ideal que no tenga una cierta conductividad tiene una resistencia aunque sea muy alta pero tiene una resistencia finita igual el fósforo tiene una resistencia finita que incluso en mi conductor es variable entonces hay una caída al aplicar el voltaje una caída de potencial a través del fósforo y a través de las capas aislantes que tiene que ver con la impedancia con la corriente alterna que está pasando en el circuito y la impedancia de del fósforo y de los aislantes entonces la caída de potencial se puede demostrar entonces que es con el cociente de la caída de potencial en el fósforo entre el voltaje aplicado que sigue esta relación que en función de la frecuencia es tal que al aumentar la frecuencia el voltaje para un mismo voltaje aplicado el voltaje en el fósforo aumenta es decir por ejemplo si nosotros queremos operar una estructura eléctrica a muy bajas frecuencias no va a prender porque el campo o el fósforo perdón la diferencia de potencial o el campo en el fósforo es mucho menor que el voltaje aplicado entonces debido a esto la mayoría de estructuras eléctrica se tienen que operar a frecuencias de 5 a 15 kilohertz para ausir el voltaje de operación umbral y bueno se ha estudiado que es posible bajar los frecuencias pero no es fácil y el voltaje de operación con ciertas combinaciones de materiales aislantes que construyan ciertas propiedades en la interfaz el fósforo y el aislante de tal manera que esta esta bajada con la frecuencia sea más tenue y se puedan ir bajando las frecuencias de operación bueno la estructura MISIM es un circuito equivalente ya voltajes cerca o arriba del voltaje embral el fósforo es como si fueran dos diodos zener a espaldas porque para un cierto voltaje ya a través del fósforo el fósforo empieza a conducir ¿sí? se rompe hay ruptura dieléctica francamente del fósforo como en un diodo zener cuando se opera un voltaje inverso arriba de un cierto voltaje hay ruptura dieléctica pero fíjense que el fósforo no se rompe ni la estructura se daña si el aislante que estamos usando es un aislante que tiene ruptura que se llama de autocurado entonces eso permite que a pesar de que hay una avalancha de electrones aquí a través del fósforo la estructura no se rompe entonces esa avalancha de electrones como vamos a ver ahorita es la que excita los centros luminescentes en el fósforo para que emita luz bueno no me da tiempo de esto tiene que ver el análisis de este circuito ya cuando está operando arriba del voltaje umbral es importante para determinar la eficiencia para ver la carga que se está transportando que se está metiendo al fósforo por unidad de tiempo y compararla con la potencia eléctrica que se está metiendo al circuito por unidad de tiempo con eso que la eficiencia de un material electrones es la potencia luminosa que es en lumens que es la cantidad de energía luminosa por unidad de tiempo entre la potencia eléctrica entregada al material bueno entonces un poco de los mecanismos físicos de operación de la estructura del comunicente en la siguiente son se divide aunque todos los mecanismos están íntimamente relacionados lo podemos dividir a grosso modo en seis mecanismos que son los siguientes el primero es otra vez aquí tenemos entonces el contacto con el motor transparente de la izquierda estamos aplicando un voltaje negativo de este lado positivo del otro lado donde está el aluminio aquí está el material aislante el otro material aislante es la estructura de bandas es la banda de conducción aquí arriba del aislante es la banda de valencia igualmente acá y es la banda de conducción del fósforo es la banda de valencia del fósforo aquí las bandas están inclinadas porque estamos aplicando un voltaje si no aplicáramos voltaje estas bandas estarían horizontales en función del voltaje las bandas se van inclinando como se muestra en esta figura entonces en el primer medio ciclo cuando el campo eléctrico por ejemplo aquí es perdón la carga eléctrica es negativa y aquí la carga es positiva hay un campo eléctrico que va de derecha a izquierda y entonces los electrones hay electrones aquí que están atrapados en la interfaz entre el aislante y el fósforo y esos esos aislantes que diga esos electrones disculpen tunelean a la banda de conducción a través de esta barrera triangular a la banda de conducción una vez estando en la banda de conducción esos electrones como están sintiendo el campo eléctrico el campo eléctrico como les digo va de derecha a izquierda entonces los electrones como tienen carga negativa se aceleran de derecha a izquierda adquieren energía y si tienen suficiente energía van a por impacto electrones van a excitar los centros luminescentes que están en el fósforo se excitan el otro proceso entonces una vez excitado el electrón en el estado excitado después de un cierto tiempo decae emitiendo un fotón que también puede decaer no radiativamente vamos a ver un poco con más detalle cada uno de estos procesos después puede haber atrapamiento de electrones que llegan a porque eso se siguen acelerando una vez que aquí excitan el electrón se frena pero como está el campo eléctrico se vuelve a acelerar puede volver a ganar energía y puede volver a excitar otro centro luminescente y finalmente pues va a llegar al otro extremo de la interfaz opuesta del aislante con el fósforo y queda atrapado aquí en la interfaz porque no puede pasar a través del aislante esto es importante que estos electrones lleguen aquí a esta interfaz para que cuando se haga el otro medio ciclo cuando se se haga el voltaje opuesto en el otro ciclo que acá es negativo y acá es positivo el proceso los procesos son equivalentes simétricos el último proceso pues es ya la salida de los fotones a través de la estructura entonces pues en el proceso de inyección de electrones desde la interfaz aislante fósforos a la banda de conducción del fósforo como mencioné es por tunelaje asistido por campo eléctrico que es un tunelaje que se conoce como tunelaje de Foblenorgen a través de una manera triangular cuya anchura disminuye al aumentar el campo eléctrico entonces la probabilidad de tunelaje pues debe depender del campo eléctrico aplicado entonces la densidad de corriente que es la cantidad de electrones por unidad de carga con cierta velocidad que se inyectan hacia la banda de conducción del fósforo depende de esta manera depende exponencialmente del campo eléctrico aquí bueno el campo eléctrico va en el denominador pero como el coeficiente es negativo el exponente es negativo la densidad de corriente aumenta al aumentar el campo eléctrico porque como les digo la barrera como la banda de conducción se inclina más la anchura de la barrera triangular disminuye y pasan más electrones hacia la banda de conducción aquí por fin ve la profundidad de energía de los electrones de las trampas donde están los electrones respecto a la banda de conducción es la carga del electrón es el campo eléctrico en el fósforo m la masa efectiva del electrón m la masa del electrón libre la carga eléctrica del electrón h la constante del plan y h barra h entre 2 pi entonces es importante saber cómo es la densidad de corriente porque esto va a determinar la densidad de electrones cuántos electrones que es deseable que pasen muchos electrones que se inyecten muchos electrones a la banda de conducción del fósforo para que sean acelerados y existen muchos centros luminiscentes el proceso de transporte y aceleración de electrones debido al campo eléctrico es el siguiente bueno si los electrones una vez que son inyectados a la banda de conducción se aceleraran libremente por el trabajo que hace el campo eléctrico los electrones adquirirían una energía cinética por el tema de trabajo y la energía cinética igual a la carga de los electrones por el campo eléctrico por una cierta distancia que han bajado los electrones en el fósforo a partir de la interfaz y lo que se puede calcular por ejemplo para un campo de un megavoltz por centímetro que son los campos típicos de operación de las estructuras electrones si el electrón ya viajó una distancia de 31 nanómetros y adquirir una energía suficiente de 3.1 electron volts para excitar centros luminiscentes que tienen transiciones para emitir fotones en el visible como ya mencioné los fotones en el visible tienen energías que van de 1.77 a 3.1 electron volts sin embargo realmente los electrones obviamente son dispersados por colisiones con fonones acústicos ópticos con impurezas ionizadas y neutras con las vibraciones de la red y por lo tanto siguen una distribución de energía que es relativamente complicada se han propuesto ciertas funciones analíticas para explicar cómo la dependencia de la función de distribución de energía con el campo eléctrico aquí por ejemplo se muestra otra vez una dependencia la función de distribución también tiene un comportamiento como se muestra aquí comportamiento tipo maswelliano o gaussiana un poco diferente que primero sube para energías en función de la energía o sea hay pocos electrones con energía pequeña y va aumentando la cantidad de electrones con energía mayor pero después hay pocos electrones con energía ya muy grande y bueno pues esta función de distribución pues depende del campo eléctrico obviamente aplicado de la longitud de camino libre medio de los electrones en el fósforo un parámetro que se mete en la pérdida de baja energía que tiene que ver con las colisiones inelásticas que también sufren los electrones y que hacen que se reduzca su energía entonces en realidad esta función no ha podido explicar así muy bien solo cualitativamente el comportamiento de las estructuras en los unicentes y bueno pero se han hecho simulaciones analíticas simulaciones numéricas perdón de Monte Carlo donde por ejemplo aquí se hizo para el sulfuro de zinc con manganeso y se observa que para campos eléctricos por ejemplo en una estructura con sulfuro de zinc con manganeso que tiene campos eléctricos de un megavolt sobre un centímetro tenemos electrones con una energía cerca de dos electron volts una cantidad relativamente apreciable y ya bueno la cantidad de electrones con energía mayor que dos electron volts o ya mayor que tres electron volts todavía de hecho es cero ya no hay electrones con energía mayor que tres electron volts para campos de un megavolt sobre centímetro embargo si aplicamos un campo eléctrico mayor obviamente la función de distribución se va corriendo y empezamos a tener electrones que pueden tener energías una cierta cantidad de electrones que tienen energías mayores que tres electron volts y que podrían excitar centros luminescentes que puedan emitir en el visible en términos de energía serían nuevamente como les dije entre 1.77 y 3.1 electron volts debido a esto el otro proceso entonces de excitación de centros luminescentes debido al impacto de electrones energéticos se debe nada más a una fracción de electrones que son los que tienen suficiente energía para excitar los centros luminescentes aquí por ejemplo se ve ya las distribuciones de energía simuladas numéricamente para los distintos campos de 1, 1.5 y 2 megavolt sobre centímetro y la sección transversal del centro luminescente de manganeso el manganeso tiene una sección transversal luminescente que se pueden excitar las transiciones del manganeso para electrones con energías entre 2.1 y 3.1 electron volts bueno las tasas de excitación de centros luminescentes siguen una relación más o menos como o las reacciones químicas o las tasas de excitación o de de ionización en plasmas ¿sí? de átomos por impacto de electrones que es que la rapidez con que se se aumenta la concentración de especies de centros luminescentes excitados que se nota por c asterisco es proporcional a la concentración de centros luminescentes y como mencioné a la concentración de electrones con cierta energía entonces esta constante de proporcionalidad pues es es dadada como la integral de la función de distribución de energía de los electrones por la sección transversal de colisión de los centros luminescentes para ciertos bueno que depende obviamente de la sección transversal de los centros luminescentes para el manganeso esta sección transversal pues es cero para energías menores que 2.1 perdón aquí me equivoqué esto es 3.1 perdón está bien y es distinta de cero para E mayor que 2.1 ¿sí? entonces el porcentaje se ha calculado con simulación de Monte Carlo que el porcentaje de electrones con energías entre 2.1 y 3.2 electronvolts es de 26% para 1 megavoz por centímetro 50% para 1.5 megavoz por centímetro y 54% para 2.0 megavoz por centímetro respectivamente entonces debido a eso la intensidad de la luminescencia pues va aumentando en función del voltaje porque hay más electrones que van excitando a los centros a los centros luminescentes obviamente si tenemos centros luminescentes que se excitan mayores energías pues tenemos que poner aquí las secciones transversales de colisión de los electrones y bueno obviamente por ejemplo si tenemos centros luminescentes que emiten en el amarillo y centros luminescentes en un fósforo que emiten en el azul para un mismo campo eléctrico se van a excitar predominantemente los centros luminescentes con emisión en el amarillo que los centros luminescentes con emisión en el azul entonces como les digo esto complica poder hacer que los fósforos emitan en los distintos colores emitan con suficiente eficiencia ¿sí? y alcance la eficiencia de los fósforos como el sulfuro de zinc con manganeso que emiten en el amarillo y naranja ¿sí? el otro proceso de recombinación radiativa la recombinación de electrones del estado excitado al estado base pues ya tiene que ver con cómo se recombina ¿no? la tasa de recombinación de electrones o las transiciones ¿no? de electrones desde los estados excitados a los estados base ¿sí? y eso pues depende de la de muchas cosas de la temperatura de impurezas que haya en el fósforo puede haber de la depende de la temperatura de la red porque las vibraciones de la red pueden hacer que que choque con fonones los electrones ese electrón y que vaya decayendo poco a poco vaya perdiendo energía emitiendo fonones ¿sí? sin emitir un fotón aquí bueno la eficiencia de la luminiscencia ¿sí? o de las transiciones es el cociente de la tasa de transición radiativa entre la suma de las tasas de transición radiativa no radiativa obviamente para que la eficiencia sea alta lo que se quiere es que la tasa de transición no radiativa sea baja y eso se logra teniendo materiales con muy alta pureza ¿sí? con temperaturas relativamente bajas entonces por eso también hay muchos materiales que sí emiten de hecho casi cualquier material puede emitir luz pero temperatura ambiente tienen tantos defectos o los fondos tantos choques con los fonones que no es posible observar la la luminiscencia porque la eficiencia es muy es muy baja aquí bueno ya aquí para estudiar las propiedades de emisión de los materiales de los fósforos de las estructuras electrominiscentes pues hay que ver las propiedades de los cationes y aniones usados en dispositivos ACTF y de los centros luminiscentes por ejemplo en particular para los centros luminiscentes usados en dispositivos ACTF tenemos que por ejemplo el manganeso que se tiene esta configuración electrónica su emisión es debido a transiciones de niveles de electrones en los niveles 3D ¿sí? que tiene esta la capa 3D del manganeso incompleta entonces hay transiciones aquí de electrones dentro de esta de esta subcapa desde obviamente es importante el radio iónico porque el radio iónico de los centros luminiscentes tiene que ver con las secciones transversales de excitación ¿no? que son importantes para ver también la eficiencia ¿no? en la la excitación de los centros por colisión por impacto de electrones el europio por ejemplo tiene esta configuración electrónica ¿sí? y puede tener estos estados de oxidación 3 más o 2 más bueno se sabe que por ejemplo perdón se me pasó a mencionar que el manganeso generalmente trabaja con un estado de oxidación 2 más y en estado de oxidación las transiciones que se dan por las reglas de selección la probabilidad de transiciones aunque tiene distintos niveles ¿no? tiene niveles incluso más más altos los niveles con mayor eficiencia que tienen más probabilidad de ocurrir son tales que la emisión es en el amarillo en el caso del europio el estado de oxidación del europio más común es 3 más y ocurren transiciones esta es la configuración electrónica del ion 3 más son transiciones en los niveles 4F que tiene 6 electrones le faltan 8A para completar su capa porque en la capa F caben 14 electrones entonces hay transiciones tales que la emisión es en el rojo en el caso del europio 2 más la configuración electrónica tiene 7 electrones en la capa 4F por lo tanto las transiciones son diferentes y la emisión es diferente pues en el azul en el caso del tervio la configuración electrónica es esta 4F8 por el hecho de tener 8 electrones en la capa 4F su emisión principal es en el verde para ver por qué estas transiciones hay que ver los términos espectroscópicos que se denotan de esta manera es común para ver los espectros de emisión y todo eso ver las líneas de emisión la terminología es esta de un este LJ2S más 1 donde L es el número cuántico de momento angular de todos los electrones en el fósforo de todas las capas y bueno lo que determina realmente este valor son los electrones de las últimas capas entonces el valor de L el valor de S es determinado por los los spines de los electrones la suma de los números de spin de los electrones sobre todo los electrones de las últimas capas principalmente y el número cuántico principal J tiene que ver con la suma que tiene que ser un número positivo es el valor absoluto de L más S o L menos S bueno que se va sumando hay distintos valores de J que van desde L más S el valor absoluto de L más S hasta el valor absoluto de L menos S variando de uno en uno entonces por ejemplo aquí puse para el para el terbio ya no me di tiempo para los otros materiales hay transiciones las transiciones que producen la emisión en el verde son de niveles de J5 con J que puede tomar valores 0, 1, 2 y 3 a F J5 donde J va de 0 hasta 6 creo que aquí puse una una diapositiva donde se ven los niveles de emisión para el terbio en el sulfuro de zinc y las posiciones relativas de los niveles 4F es común aquí ver los los diagramas de niveles de energía donde se pone aquí en centímetros a la menos 1 esto en números de onda se puede convertir dado que la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz entre la frecuencia de la luz y la frecuencia de la luz por la constante de Planck me da la energía de los fotones se puede convertir esto a energía por eso se pueden ver que eso le llaman intensidad de energía pero realmente son números de onda pero se puede convertir a niveles de energía pero bueno aquí lo importante es un diagrama un poquito feo ya no me dio tiempo de poner uno mejor pero aquí se ve que hay transiciones por ejemplo las transiciones principales en el termio en el visible van de por ejemplo en el azul irían de los niveles D3-5 a los niveles F6-7 F5-7 o F4-7 y las transiciones que dan la emisión en el verde de hecho hay algunas emisiones en el rojo pero muy débiles tiene que ver con las probidades la transición más probable en el terbio 3 más en muchos materiales no solo en el sulfuro es esta la D4-5 F5-7 y esta está en 500 perdón que si 570 y tantos que es en el 590 y tantos perdón casi 600 que es en el verde bueno entonces concluyendo si comparamos entonces la catodrominescencia con la electrodominescencia bueno pues se ha hecho posible pasar de las pantallas catodrominescentes a las pantallas electrodominescentes porque en el proceso de de electrodominescencia a partir de la aplicación de un campo eléctrico ya a un material perdón no puse en orden este las las figuras al aplicar un campo eléctrico a un material lo que estamos haciendo es inyectar electrones que se que se aceleran va por el campo eléctrico dentro del fósforo excitan a los los electrones del material ocurren transiciones radiativas cuando se desexcitan los los electrones de los centroluminescentes emitiendo luz visible en todas direcciones de hecho los centroluminescentes en estos materiales fluorescentes emiten emiten luz en todas direcciones es una característica también de los electrones de los centroluminescentes porque los materiales son policristalinos realmente los cristalitos están emitiendo en todas direcciones entonces hay una emisión de luz muy simétrica y muy homogénea en todas direcciones y bueno el electronescentes es posible observarla a voltajes en la omicencia a seba a voltajes mucho más bajos que los voltajes necesarios para la cotodominciencia son voltajes MRS de 50 120 volt MRS campos eléctricos entre 1 y 2 megavolts sobre el centímetro y bueno en términos de la mecánica cuántica pues lo que estamos haciendo es inyectar impactar electrones sobre los centroluminescentes que excitan a los electrones y después al desexcitarse pues se emiten emiten fotones bueno pues muchas gracias creo que ya me me llevé más del tiempo que me que me habían dado pues muchas gracias con esto terminaría mi presentación si tienen alguna duda con mucho gusto lo podemos ver con más detalles si doctor muchas gracias este los que tengan preguntas por favor pónganlas en el chat aquí ya tenemos una este Brenda Vásquez pregunta ¿cuál técnica recomienda usted que sea más viable que atomic layer deposition? para hacer estructuras electrones bueno ¿qué es para hacer estructuras? pues mira la técnica ahorita que más se usa hay una una compañía que se llama Lumonec de hecho de hecho déjame poner unas unas reposiciones realmente la técnica que más se utiliza es atomic layer deposition es la técnica más recomendable y bueno se han ido modificando las técnicas de depósito y se han ido optimizando los procesos de depósito y eso ha permitido bajar los costos de los de los procesos de fabricación pero como mencioné son técnicas relativamente caras lo ideal sería depositar estas capas o ser estructuras por técnicas económicas como la que hemos utilizado aquí en el instituto que es rocio pirolítico o incluso hay trabajos donde ya están empezando a hacer estructuras electromiscentes por la técnica de sol gel y otras técnicas de depósito en bioquímico etcétera que bueno con el tiempo se han ido mejorando esas técnicas de bajo costo y están permitiendo fabricar estructuras electromiscentes que puedan reducir los costos de estas estructuras para que puedan competir con las pantallas electromiscentes que hay en el mercado ahorita que en la actualidad dominan las pantallas electromiscentes de cristal líquido y de diodos emisores de emisiones de luz como muestro aquí en esta diapositiva que no sé si la puedan ver aunque bueno las pantallas electromiscentes tienen ventajas ciertas ventajas sobre estas pantallas que son más comerciales que son por ejemplo que resisten impactos son estructuras fuertes a impactos y vibraciones aguantan temperaturas más un rango de temperaturas de operación mucho más alto temperaturas altas en temperaturas menores bueno creo que yo me estoy desviando de la pregunta no sé eso conteste la pregunta gracias doctor este tenemos otra asegura pregunta cuál es el análisis in situ que menciona se realiza cuando se prepara el material con este análisis se puede analizar la composición química del material y la estructura sí bueno esa diapositiva bueno nosotros con la obviamente con la tecnología de la técnica de rocío pirolítico no tenemos ninguna técnica de análisis in situ pero en estas las técnicas de ALD precisamente eso es lo que encarece pues hay técnicas de reflexión microscopía electrónica este de reír reflexión de electrones de alta energía para ir viendo la la estructura de la capa que se va creciendo puede hacer rayos X se puede hacer bueno aquí no puse se puede meter también este un de un láser para ir viendo también incluso fotoluminiscencia en material XPS se puede hacer también pero obviamente como digo eso se encarece no es tener ahí un microscopio electrónico dentro de la de la cámara de depósito un sistema de XPS etcétera ¿no? sí bien doctor este la siguiente ¿cuáles son las propiedades del dióxido de circonio que permiten su uso en el tipo de configuraciones mostradas? la transmitancia es considerada en este tipo de configuraciones y también toman en cuenta la absortividad y la emisividad sí sí pues el band gap del óxido de circonio es muy grande o sea solamente los materiales aislantes que se usan aquí no puse propiedades propiedades ópticas pero los materiales aislantes que se utilizan en no estaba buscando una aquí está que se utilizan en las estructuras electroniscentes tienen que ser de brecha prohibida muy grande precisamente para que no absorba la luz emitida por el fósforo entonces el óxido de circonio tiene un band gap mayor de 5 electron bols el óxido de aluminio también mayor de 8 electron bols el óxido de silicio igual mayor de 8 electron bols entonces el óxido de circonio que tiene un band gap menor que el óxido de silicio y que el óxido de aluminio es suficiente para que permita pasar la luz emitida por los fósforos en toda la región del visible tiene una constante dieléctrica relativamente alta de 25 de 25 y tiene rupturas dieléctricas no miren la tabla porque prácticamente no se han usado se ha usado muy poco óxido de silicio se han usado combinaciones de óxido de silicio con óxido de tantal óxido de samar etcétera que son más complicados entonces también un poco de la la originalidad del trabajo que estamos haciendo es que estamos usando óxidos que no se han usado y estamos usando sobre todo la originalidad del trabajo que estamos haciendo en el instituto estamos usando unas técnicas muy económicas como la técnica de rocio pirulítico ultrasonico gracias doctor en la siguiente en el artículo que va a publicar por qué la electronuminiscencia es blanca quiere decir que el material tiene más centros luminiscentes o que tiene más defectos puede ser por self trapped excitons a los que se les ha atribuido la emisión blanca en perosquitas de aluros nuevamente las perosquitas que están usando ahorita que se están desarrollando se incorporan en dispositivos tipo diodo que funcionan con voltaje DC y a menores voltajes mucho menores o sea los diodos funcionan son otro tipo de dispositivos electroniscentes muy diferentes a estos que funcionan con voltaje mucho más pequeños y el mecanismo de emisión es diferente la emisión por ejemplo los diodos emisores de luz es por recombinación de electrones que se inyectan a la banda de conducción del diodo con electrones en la banda de valencia del diodo en la interfaz pero bueno entonces aquí más que nada lo que estamos no es fácil no explicar por qué la fotoluminiscencia es azul y por qué la electroniscencia es blanca lo que estamos tratando de ya el artículo está por enviarse estamos explicando que la la emisión en el azul pues es debido al europio 2 más que están en todo el bulto de la en toda la la película de sulfuro del zinc como se déjenme agrandar esta esta imagen pero al crecer por ejemplo para hacer la estructura primero está el contacto con sonos transparentes que en este caso es antimonio impurificado con este perdón óxido de estaño amplificado con antimonio se deposita la capa de óxido de zircón y luego sobre de esas se deposita la capa de sulfuro de zinc en europio lo que estamos proponiendo es que al depositar la capa de sulfuro de zinc en europio las capas se depositan como 400 450 grados centígrados entonces en las las especies que se van depositando aquí de europio y en la las monocapas de sulfuro de zinc se pueden oxidar puede salir un poco de oxígeno del hay lo que se llama lichin o un poco de ataque la capa de óxido de zirconio y se oxida un poco el sulfuro de zinc aquí en la interfaz y también queda algo de óxido de europio o óxido de zinc incluso puede quedar aquí o si sulfuro de zinc en donde queda algo de europio incorporado como tres más que emiten el rojo y que daría la emisión acá estas bandas son características del europio tres más esta de 612 y este hombrito que se ve aquí no se ve muy claro pero todo esto se debe al europio tres más si vemos estas bandas son características del europio tres más y luego al depositar también la capa de óxido de zirconio sobre el sulfuro de zinc en europio también puede ocurrir oxidación de la capa de sulfuro de zinc formarse óxido de zinc y el europio se puede incorporar como tres más por el óxido de zinc también tiene efectos o se pueden crear también en las capas aquí muchos defectos tanto en el sulfuro de zinc como en el óxido de zinc y entonces empieza a haber emisión también por defectos por trampas que hay en el gap del óxido de zinc y eso nos permite explicar esta esta emisión en el verde ahora también puede ser que el europio las otras transiciones porque el europio también tiene transiciones por acá en el verde pero que son muy poco probables pero cuando se incorpora en ciertas matrices dependiendo del campo cristalino hay algún efecto que se llama efecto nefeloacético se puede modificar los niveles de energía y pueden correrse igual lo mismo puede pasar con el europio los niveles del europio se pueden modificar por efecto de campo cristalino o efecto nefeloacético correrse al verde entonces esta emisión en el verde puede ser por modificación de los niveles de energía del europio dos más por efecto de campo cristalino nefeloacético o emisión del sulfuro de zinc por defectos en el óxido de zinc o sulfuro de zinc en la interfaz de las interfaces en las dos interfaces del sulfuro de zinc con el europio con el óxido de zinc muy bien doctor la siguiente a partir de los análisis de electroluminiscencia se puede obtener el bandgap de los materiales no más que nada para medir el bandgap se usa fotoluminiscencia de hecho aquí fíjense como ven o sea como les mencioné la fotoluminiscencia de este material es en el azul y si uno saca un aspecto de excitación de de la estructura electroluminiscente lo que se observa es que la máxima excitación si esta emisión en el azul es cuando excitamos con fotones que tienen una energía igual al bandgap del sulfuro de zinc si entonces aquí eso permite determinar más o menos el bandgap porque ahí lo que lo que pasa es que al llegar la luz o fotones con esa energía existen electrones de la banda de valencia del sulfuro de zinc a la banda de conducción del sulfuro de zinc y después esos electrones decaen a los niveles del del europio dos más y después esos niveles decaen y emiten en el azul parece ser en este caso como estamos mandándole cuando excitamos con fotones con energía igual al backup se excitan muchos electrones cuando excitamos con fotones de menor energía los electrones no alcanzan a llegar a a la banda de conducción entonces hay muy pocos electrones que van a producir transiciones radiativas si ahora ustedes pueden decir ah pero también excita los centros luminiscentes no del europio los fotones si pero como hay muy pocos centros luminiscentes por cierto no mencioné y la cantidad de centros luminiscentes la la proporción es del 1% de centros luminiscentes en todos estos fósforos que se usan tanto en materiales catodromiscentes como fluorescentes o lecromiscentes son cantidades muy pequeñas de de esas impurezas que incluso es muy difícil detectar por las técnicas normales ¿no? de XPS este EDS siempre hay que usar técnicas más caras como SIMS ¿sí? etcétera para para detectar la cantidad de impurezas pero bueno perdón la pregunta ya me desvío otra vez no por electromiscencia es más difícil medirla el banca bueno muchas gracias doctor ¿alguien más tiene alguna pregunta? hola doctor buenas tardes gracias por su presentación mi pregunta es sobre la nanostructura de la capa semiconductora ya que bueno he visto por roció pirolítico que se pueden hacer nanostructuras como hojuelas o esferas o en un caso más extremo si fuera hecha con nanobarras o nanolambres o nanopirámides no sé qué efectos podría tener sus propiedades fotoluminiscentes ya que bueno también he visto que tiene varias importancias como en confinamiento cuántico o en la ah bueno en ese tipo de efectos que vi que había mencionado bueno gracias en nuestro caso las capas que estamos creciendo bueno me voy a poner aquí el manuscrito respecto de rayos el difractograma perdón de rayos X ah bueno aquí está del sulfuro de zinc lo alcancen a ver el sulfuro de zinc que estamos fabricando es hexagonal gursita es policristalino el material con tamaños de grano del orden de 27 27 nanómetros también el óxido de zirconio es policristalino el sulfuro de zinc se puede crecer también dependiendo de la temperatura de depósito etcétera en la estructura cúbica y la emisión obviamente de los centros luminescentes varían un poco dependiendo si está en estructura cúbica o hexagonal ahora lo que tú mencionas obviamente si las propiedades de los luminescentes van a cambiar y de hecho se están haciendo muchos estudios de depositar capas de sulfuro de zinc en distintos centros luminescentes y otros fósforos a temperaturas relativamente bajas para hacer materiales nanostructurados y también contén KCMB y Atomic Layer Deposition hacer materiales nanostructurados con cristales de 2-3 nanómetros obviamente eso por efecto de confinamiento cuántico aumenta el gap de de las nanocristales y obviamente modifica las propiedades de emisión de los de los fósforos sí sí pero efectivamente y de hecho se está estudiando mucho se está haciendo muchas investigaciones de modificar la estructura sobre todo nanoalambres nanopartículas como tú decías laminares materiales laminares etcétera para modificar las propiedades mejorar o a veces se empeoran no siempre se mejoran pero siempre lo que se busca es mejorar las propiedades de emisión sí muchas gracias 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 alguna otra pregunta bueno si ya no hay más preguntas con esto damos cierre a este seminario le agradecemos mucho al doctor Juan Carlos Alonso Huitrón por su disposición y el conocimiento compartido el día de hoy también les damos gracias a todos los participantes a los asistentes ahora esta sesión fue grabada y posteriormente se les hará llegar el acceso a la grabación por si gustan repasar algún alguno de los puntos tocados el día de hoy muchas gracias a todos ok muchas gracias a ustedes gracias 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 Gracias.